Hola a todos, mi nombre es Narciso Lara. Les voy a contar la historia de María. María decidió un domingo que ella quería comprar una casa, se llevó a toda la familia a mirar todas las casas que estaban con casa abierta. Miró una, miró dos, finalmente encontró la casa que estaba perfecta para ella y su familia, y le dijo a la gente, quiero hacer una oferta en esta casa. Desafortunadamente, María no había sido preaprobada para el préstamo, solo la gente le tuvo que dejar saber a María que no era posible someter una oferta. Y desafortunadamente, María perdió esa casa. La moral de esta historia es que no haga el mismo error que María hizo. Siempre el primer paso en comprar una casa es saber para cuánto califica. Así que si usted quisiera comprar una casa este año, déjenos ayudarle. Llámenos al teléfono que está en la pantalla o empiece su aplicación en su página web. Y no se olvide que estamos aquí para ayudarle. Denos un like, suscríbase a nuestro canal de YouTube, y comparte este video con sus familiares amigos. Gracias. 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 Gracias.